La pequeña locomotora que sí pudo Ahí está la locomotora y todos los animalitos El elefante Acá hay como una vaca, una casita La pequeña locomotora que sí pudo Versión original completa, recontada por Watty Pieper Ilustrada por George y Doris Hoffman Traducción de Alma Flor Hada Chaca, 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 chuchu, 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 talán, talán El trencito se estremecía sobre los rieles Era un trencito feliz porque tenía una Una carga muy alegre Sus vagones estaban repletos de cosas divertidas Para los niños y las niñas Había animales de juguete Jirafas de largos cuellos Ositos de peluche Casi sin cuello Y hasta un bebé elefante Además había muñecas Muñecas de ojos azules y rizos rubios Muñecas de ojos Negros y melenas castañas Y el payasito de juguete más divertido que hayas visto nunca Y había vagones repletos de carros de bomberos Y aeroplanos de juguete Trompos, cuchillas, rompecabezas, libros Y todo tipo de juguetes que un niño o una niña pudieran querer Pero eso no era todo Algunos de los vagones estaban llenos de sabrosos alimentos para los niños y las niñas Grandes naranjas doradas Manzanas de mejillas rojas Y botellas de leche cremosa para su desayuno Espinaca fresca para su comida Caramelos de menta y caramelos de chupete para su merienda El trencito estaba llevando todas estas cosas maravillosas A los niños y a las niñas del otro lado de la montaña La locomotora resoplaba Contenta Pero de momento se detuvo con una sacudida No podía avanzar ni una pulgada más Trató y trató Pero sus ruedas no se movían La locomota de esta que no se puede mover Acá está la locomotora con todos los juguetes encima ¿Qué iban a hacer todos los niños y niñas buenos del otro lado de la montaña Sin los maravillosos juguetes para jugar? Ni los alimentos buenos para comer Aquí llega una locomotora nueva y brillante Dijo el gracioso payasito Saltando del tren Vamos a pedirle que nos ayude Y todas las muñecas y los juguetes Clamaron al mismo tiempo Por favor, locotora nueva y brillante Arrastrarías nuestro tren sobre la montaña Nuestra locomotora se ha roto Y los niños y las niñas del otro lado No tendrán juguetes para jugar Ni buenos alimentos para comer A menos que nos ayudes Ahí está el payaso Y la locomotora nueva y brillante Pero la locomotora nueva y brillante replicó Que yo los arrastre Soy una locomotora de pasajeros Acabo de llevar un magnífico tren sobre la montaña Con más vagones que los que puedan imaginarse Mi tren tenía vagones dormitorios con literas cómodas Un vagón comedor Donde los mozos le sirven a los pasajeros Lo que quieran comer Y vagones de primera En lo que los pasajeros Se sientan en sillones cómodos Y miran por las grandes ventanillas de cristal ¿Yo voy a arrastrar un tren como el de ustedes? Por supuesto que no La locomotora no es muy buena Y se marchó al depósito Donde viven las locomotoras Cuando no están trabajando Qué triste se sintieron el trencito Y todas las muñecas y juguetes Entonces el payasito exclamó La locomotora de pasajeros No No es la única del mundo Por ahí viene otra locomotora Una locomotora grande y fuerte Vamos a pedirles que nos ayude El payasito de juguete hizo una señal con su bandera Y la locomotora grande y fuerte se detuvo Por favor Oh por favor locomotora grande Clamaron todas las muñecas y juguetes al mismo tiempo Arrastrarías por favor Nuestro tren sobre la montaña Nuestra locomotora se ha roto Y los niños y las niñas del otro lado No tendrán juguetes para jugar Ni buenos alimentos para comer A menos que nos ayudes Pero la locomotora grande y fuerte rugió Yo soy una locomotora de carga Acabo de arrastrar un tren Cargado de grandes maquinarias Sobre la montaña Estas maquinarias Imprimen libros y periódicos Para que los lean los adultos Soy una locomotora muy importante No voy a arrastrar un tren como el de ustedes Y la locomotora de carga Se marchó al depósito Resoplando indignada El trencito y todas las muñecas y juguetes Estaban muy tristes Alégrense Le gritó el payasito La locomotora de carga No es la única del mundo Aquí viene otra Se la ve muy vieja y cansada Pero como nuestro tren es tan pequeño Quizá puede ayudarnos Y el payasito de juguete Hizo una señal con su bandera Y la vieja locomotora sucia y oxidada Se detuvo Por favor locomotora bondadosa Clamaron todas las muñecas y los juguetes Al mismo tiempo ¿Arrastrarías por favor Nuestro tren sobre la montaña? Nuestra locomotora se ha roto Y los niños y las niñas del otro lado No tendrán juguetes para jugar Ni buenos alimentos para comer A menos que nos ayudes Pero la vieja locomotora oxidada suspiró Ay, estoy tan cansada Tengo que descansar mis ruedas cansadas No puedo arrastrar ni siquiera Un tren tan pequeño como el suyo Sobre la montaña No puedo, no puedo, no puedo Y se fue traqueteando al depósito resoplando No puedo, no puedo, no puedo Y entonces sí que el trencito se puso muy muy triste Y las muñecas y los juguetes estaban a punto de llorar Pero el payasito exclamó ¡Viene otra locomotora! Una pequeña locomotora azul Muy pequeñita Quizás nos ayude La locomotora pequeñita Venía traque, traqueteando alegremente Cuando vio la bandera del payaso de juguete Se detuvo rápidamente ¿Qué pasa, amiguitos? Pregunto cariñosamente Oh, pequeña locomotora azul Clamaron las muñecas y los juguetes ¿Podrías arrastrarnos sobre la montaña? Nuestra locomotora se ha roto Y los niños y las niñas del otro lado No tendrán juguetes para jugar Ni buenos alimentos para comer A menos que nos ayudes Por favor, por favor, ayúdanos Pequeña locomotora azul No, soy muy grande Dijo la pequeña locomotora azul Me usan solo para cambiar trenes en el depósito Nunca he cruzado la montaña Pero tenemos que cruzar la montaña Antes de que los niños se despierten Dijeron todas las muñecas y todos los juguetes La pequeña locomotora levantó la vista Y vio lágrimas en los ojos de las muñecas Y pensó en todos los niños Y las niñas del otro lado de la montaña Que no tendrían juguetes ni sabrosos alimentos A menos Que ella ayudara Y entonces Creo que sí puedo Creo que sí puedo Creo que sí puedo Y se enganchó al trencito Y tiró y aló y aló y aló Y tiró y lentamente, lentamente Lentamente se pusieron en marcha El payaso de juguete subió a la locomotora Y todas las muñecas y los animales de juguete Empezaron a sonreír y a vitoriar Chuchu Chacachaca Avanzaba la pequeña locomotora azul Creo que sí puedo 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 Creo que sí puedo, ahí está la locomotora azul, con todos los animalitos en los vagones de atrás. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! Más rápido trepaba la pequeña locomotora, hasta que por fin llegaron a la cima de la montaña. Abajo en el valle estaba la ciudad. ¡Viva, viva! exclamaron el gracioso payasito y todas las muñecas y juguetes. Los niños y las niñas de la ciudad se alegrarán porque fuiste bondadosa y nos ayudaste. Pequeña locomotora azul. Y la pequeña locomotora azul sonrió y parecía decir a medida que resoplaba montaña abajo. ¡Pensé que sí podía! 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 Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias!